El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Capítulo 2 En busca de Hyde Utterson volvió a su casa esa noche, deprimido y sin apetito. Los domingos, después de cenar, tenía la costumbre de sentarse junto al fuego para leer algún libro de árida devoción, hasta que el reloj de la cercana iglesia daba las campanadas de medianoche. Después ya se iba sobriamente y con reconocimiento a la cama. Pero aquella noche, después de quitar la mesa, tomó una vela y se dirigió a su despacho. Abrió la caja fuerte, sacó del fondo de un rincón un sobre cuyo rótulo decía, Testamento del Dr. Jekyll, y se sentó con el seño fruncido a estudiar el documento. Se trataba de un manuscrito, ya que Utterson, aunque había aceptado su custodia, también había rechazado asistir a su redacción. En él, se establecía que, en caso de muerte de Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en derecho, miembro de la sociedad real, etc., Todos sus bienes pasarían a su amigo y benefactor Edward Hyde, y en caso de que el Dr. Jekyll desapareciese o estuviera, sin explicación, ausente durante un periodo superior a tres meses de calendario. El sosodicho Edward Hyde entraría en posesión de todos los bienes de Henry Jekyll, sin más demora y con la única obligación de liquidar unas modestas sumas dejadas al personal de servicio. Este documento, desde hace mucho tiempo, representaba una pesadilla para Utterson. En él, se ofendía no sólo al notario, sino al hombre de costumbres tranquilas, amante de los aspectos más familiares y razonables de la vida, y para él, que toda la extravagancia era una inconveniencia. Sí, por otra parte, hasta ese momento, no saber nada de Hyde era lo que más le indignaba. Ahora, por una casualidad, lo más grave era saberlo. La situación, ya tan desagradable mientras ese nombre había sido un puro nombre, sobre el que no había conseguido ninguna información, la situación, empeoraba ahora cuando el nombre empezaba a revestirse de cualidades odiosas, y que de los vagos, nebulosos perfiles en los que sus ojos se habían perdido, saltaba imprevisto y preciso el presentimiento de un demonio. Pensaba que era locura, se dijo, volviendo a poner en la caja fuerte el calamitoso documento. Pero empiezo a temer que sea deshonor. Apagó la vela, se puso un abrigo y salió. Iba directamente a Cavendish Square, esa fortaleza de la medicina donde, entre otras celebridades, vivía y recibía a sus innumerables pacientes el famoso doctor Lanyon, su amigo. Si alguien sabe algo, es Lanyon, había pensado. El fastuoso mayordomo ya lo conocía, y lo recibió con deferente ligereza. Lo condujo de inmediato al comedor, donde el médico estaba sentado solo saboreando su vino. Lanyon era un caballero de aspecto juvenil, y con una cara rosácea llena de salud, bajo y gordo, con un mechón de pelo prematuramente blanco, y modales ruidosamente vivaces. Al ver a Utterson se levantó de la silla para salir a su encuentro, y le estrechó calurosamente la mano, con efusión quizás algo teatral, pero sincera. Por cierto, eran viejos amigos, antiguos compañeros de colegio y de universidad, totalmente respetuosos tanto de sí mismos como el uno del otro, y, algo que no es muy habitual, siempre contentos de encontrarse en mutua compañía. Después de hablar durante unos momentos del más y del menos, el notario entró en el asunto que tanto le preocupaba. Lanyon, dijo, Tú y yo somos amigos, los amigos más viejos de Henry Jacky, ¿no? Oh, me gustaría que los amigos fuésemos más jóvenes, bromeó Lanyon. Pero creo que, efectivamente, es así. ¿Por qué? A decir verdad, hace mucho tiempo que no lo veo. Ah, sí, creía que tenían muchos intereses en común, dijo Utterson. Los teníamos, fue su respuesta. Pero Henry Jacky se ha convertido en demasiado extravagante para mí. Desde hace unos diez años ha empezado a razonar, o más bien, a desrazonar, de una forma un tanto extraña. Y yo, aunque siga más o menos sus trabajos, por amor a los viejos tiempos, como se dice, hace ya bastante que prácticamente no lo veo. No hay amistad que aguante, añadió poniéndose de repente rojo, ante ciertos absurdos pseudocientíficos. Utterson se sintió un poco turbado con ese desahogo. Tal vez discutieron por alguna cuestión médica, pensó. Y siendo como era, ajeno a las pasiones científicas, salvo en materia de traspasos de propiedad, añadió, y si no es esto, luego permitió que su amigo recuperara la calma. Y si no es esto, luego permitió que su amigo recuperara la calma y prosiguió con la pregunta por la que se había ido. —¿Nunca has sabido o oído hablar de un tal protegido de Jekyll llamado Hyde? —¿Hyde? —repitió Lannion. —No, nunca lo he oído nombrar. Lo habrá conocido más tarde. Esas fueron las informaciones que el notario se llevó a su casa y al amplio, oscuro lecho, en donde continuó dando vueltas y vueltas hasta que las horas pequeñas de la mañana se hicieron grandes. Su mente no descansó durante toda la noche, asediada por preguntas sin respuestas, cansándose en la mera oscuridad. Cuando las campanadas de la iglesia dieron las seis, Utterson seguía inmerso en su problema. Si hasta ese momento se había empeñado con la inteligencia, a eso le había sumado la imaginación. En la oscuridad de su habitación, de pesadas cortinas, repasaba la historia de Enfield ante sus ojos como una serie de imágenes proyectadas por una linterna mágica. La gran hilera de farolas de una ciudad por la noche, la figura de un hombre que avanzaba con rapidez, la de una niña que iba a llamar a un doctor, y las dos figuras que se chocan, ese jagernat humano que arrollaba a la niña y pasaba por encima sin preocuparse de sus gritos. Otras veces Utterson veía el dormitorio de una casa rica, y a su amigo que dormía tranquilo y sereno, como si sonriera en sueños. Luego se abría la puerta, se corrían con violencia las cortinas de la cama, y allí de pie, la figura a la que se le había dado todo el poder, incluso el de despertar al que dormía en esa hora muerta para llamarlo a cumplir con sus obligaciones. En ambas series de imágenes, esa figura siguió obsesionando al notario durante toda la noche. Si se adormecía, la veía de nuevo deslizarse más sigilos en el interior de las casas dormidas, o avanza rápida, siempre muy rápida, vertiginosa, por laberintos cada vez más grandes, de calles alumbradas por faroles, arrollando en cada cruce a una niña, y dejándola llorando en la calle. Y la figura carecía de cara, por la cual pudiera reconocerla. Ni siquiera en sus sueños tenía rostro, y si lo tenía, lo burlaba apareciendo un segundo ante sus ojos, para esfumarse un instante después. Fue así como de pronto surgió y creció con presteza en la mente del abogado, una curiosidad singularmente fuerte, casi incontrolable, de contemplar la faz del verdadero Mr. Hyde. ¡Oh, si pudiera verlo! Aunque solo fuera una vez, pensó. El misterio se iría esclareciendo, y hasta quizás se desvaneciera totalmente, como suele suceder con todo acontecimiento misterioso cuando se lo examina con detalle. Tal vez, podría averiguar el motivo de la extraña predilección, o servidumbre de mi amigo, llámesela como quiera, y hasta de aquel sorprendente testamento. Al menos, valdría la pena ver el rostro de un hombre sin entrañas, sin piedad, un rostro que solo tuvo que mostrarse una vez para avivar en la mente del poco impresionable Enfield un odio permanente. Desde ese día, Mr. Utterson empezó a merodear la puerta que se abría a la callejuela de las tiendas. Lo hacía por la mañana, antes de dirigirse a su despacho, a mediodía, cuando tenía mucho trabajo y poco tiempo. Por la noche, bajo la mirada de la luna que se cernía difusa sobre la ciudad, bajo todas las luces y a todas horas, estuviera la calle solitaria o animada, el notario montaba guardia en el lugar que para tal fin había seleccionado. Si él es Mr. Hyde, había decidido, yo seré Mr. Sick. Al fin, su paciencia se vio recompensada. Era una noche clara y despejada. El aire era helado. Las calles estaban limpias como la pista de un salón de baile. Las luces, inmóviles por la falta de viento, proyectaban sobre el cemento un dibujo regular de claridad y sombra. Cerca de las diez, cuando las tiendas ya estaban cerradas, la callejuela quedó solitaria y muy silenciosa, a pesar de que hasta ella llegaban los ruidos del Londres que la rodeaba. El mínimo sonido se oía hasta muy lejos. Los ruidos provenientes del interior de las casas eran audibles con claridad a ambos lados de la calle, y el rumor de los pasos de los paseantes precedía a estos durante largo rato. Hacía varios minutos que Mr. Utterson se hallaba apostado en su puesto cuando oyó unos pasos, leves y extraños, que se aproximaban. En el curso de aquellas vigilancias nocturnas se había acostumbrado al curioso efecto que se produce cuando las pisadas de una persona, todavía distante, se destacan súbitamente, con toda claridad, del vasto zumbido y alboroto de la ciudad. Nunca, sin embargo, había acaparado su atención de forma tan aguda y decisiva, y así fue como se escondió en la entrada del patio sintiendo un supersticioso presentimiento triunfal. Los pasos se aproximaban con rapidez y al doblar la esquina de la calle sonaron de pronto mucho más fuertes. El notario miró desde su escondite y pronto pudo ver con qué clase de hombre tendría que vérselas. Era de corta estatura y vestía con mucha sencillez. Su aspecto, incluso a distancia, predispuso automáticamente en contra al que de tal modo lo vigilaba. Se dirigió en dirección a la puerta cruzando la calle para ganar tiempo y, mientras avanzaba, sacó una llave del bolsillo con el gesto seguro del que se aproxima a su casa. En el momento en el que pasaba junto a él, Mr. Utterson dio un paso adelante y lo tocó en el hombro. Mr. Hyde, supongo. Hyde retrocedió un paso y aspiró con un siseo una boca nada de aire. Pero su temor fue solo momentáneo y, sin mirar directamente a la cara del abogado, contestó con frialdad. Así es, ¿qué desea? He visto que iba a entrar y, respondió el abogado, verá usted, soy Mr. Utterson de la calle Gaunt, un viejo amigo del Dr. Jekyll. Debe de conocerme de nombre. Al verlo llegar tan oportunamente, he pensado que quizá me permitiera entrar. Si busca a Jekyll, no está, no está en la casa, contestó Hyde metiendo la llave. Luego preguntó de repente sin levantar la cabeza, ¿cómo me ha reconocido? ¿Me haría un favor? preguntó Utterson. ¿Cómo no? contestó el otro. ¿Qué favor? Permítame mirarle a la cara. Hyde pareció dudar, pero luego, como en una decisión imprevista, levantó la cabeza con aire desafiante, y los dos se quedaron mirándose durante unos minutos. Así lo habré visto, dijo Utterson. Podrá hacerme útil en otra ocasión. Bien, importa mucho que nos hayamos encontrado, contestó Hyde. A propósito, convendría que tuviese mi dirección. Añadió, dando el nombre y el número de una calle de Soho. Dios mío, se dijo el notario, ¿será posible que también él haya pensado en el testamento? Se guardó esta sospecha y se limitó, con un murmullo, a tomar nota de la dirección. Y ahora dígame, dijo el otro, ¿cómo me ha reconocido? Alguien me lo describió. Fue la respuesta. ¿Quién? Tenemos amigos comunes, dijo Utterson. ¿Amigos comunes? Hizo eco Hyde con una voz un poco ronca. ¿Y quiénes son? Jekyll, por ejemplo, respondió el notario. Él no me ha descrito nunca a nadie, gritó Hyde, con visible ira. No pensé que me mentiría. Vamos, vamos, no se debe hablar así, dijo Utterson. Con una salvaje carcajada, el hombre enseñó sus dientes y un instante después, con extraordinaria rapidez, ya había abierto la puerta y había desaparecido. El notario se quedó un momento como Hyde lo había dejado. Parecía el reflejo mismo de la confusión, luego empezó a subir con lentitud la calle, deteniéndose cada pocos pasos y llevándose una mano a la frente, como quien se encuentra en el mayor desconcierto. Y de hecho, su problema parecía no tener solución. Hyde era pálido y muy pequeño. Daba una impresión de deformidad aunque sin malformaciones concretas. Tenía una sonrisa asquerosa, se comportaba con una mezcla viscosa de cobardía y arrogancia. Hablaba con una especie de ronco susurro. Todas cosas sin duda negativas, pero que, aunque las sumáramos, no explicaban la inaudita aversión, repugnancia y miedo que habían sobrecogido a Utterson. Debe haber alguna otra cosa, más aún, estoy seguro de que la hay. Se repetía perplejo el notario, solo que no consigo darle un nombre. Ese hombre, Dios, me ayude, apenas parece humano, algo de troglodítico, o será que la vieja historia del Dr. Feud, o la simple irradiación de un alma infame que transpira por su cáscara de arcilla y la transforma. Creo que es esto, mi pobre Jekyll, si alguna vez una cara ha llevado al sello de Satanás, es la cara de tu nuevo amigo. Al final de la calle, al dar la vuelta a la esquina, había una plaza de casas elegantes y antiguas, ya un poco decadentes, en cuyos pisos o habitaciones de alquiler vivía gente de todas las condiciones y oficios, pequeños impresores, arquitectos, abogados, más o menos dudosos, gente de oscuros negocios. Sin embargo, una de esas casas, la segunda de la esquina, no estaba todavía dividida, mostraba señales de confort y lujo, aunque en ese momento estuviese completamente oscura, a excepción de la media luna de cristal por encima de la puerta de la entrada. Atterson se paró ante esa puerta y llamó. Un mayordomo anciano y bien vestido le abrió. Está en casa el doctor Jekyll Poole, preguntó el notario. Me fijaré, señor Atterson, dijo Poole, haciendo entrar al visitante a un amplio pórtico de techo bajo y pavimento de piedra, calentado, como en las casas de campo, por una chimenea que sobresalía y decorado con viejos muebles de roble. ¿Quieres ver aquí junto al fuego, señor? ¿Le enciendo una luz en el comedor? Aquí está bien, gracias, dijo el notario acercándose a la chimenea y apoyándose en la alta repisa. De ese pórtico que era el orgullo de su amigo Jekyll, Atterson hablaba como del salón más acogedor de todo Londres. Pero esa noche un escalofrío le iría los huesos. No podía olvidar la cara de Hyde. Sentía algo extraño en él, nausea y disgusto por la vida. Y con esa lóbrega disposición de ánimo le parecía leer una amenaza en el fuego que se reflejaba en la lisa superficie de los muebles o en la vibración insegura de las sombras en el techo. Se avergonzó de su alivio cuando Poole al poco tiempo volvió para anunciar que el doctor Jekyll había salido. Acabo de ver que el señor Hyde entraba por la puerta de la vieja sala de anatomía dijo. ¿Es normal eso cuando el doctor Jekyll no está en casa? Por supuesto que es normal señor Atterson. El señor Hyde tiene la llave. Me parece que su amo da mucha confianza a ese joven Poole comentó el notario haciendo una mueca. Sí señor en efecto dijo Poole todos nosotros tenemos orden de obedecerle. Yo no la he visto aquí nunca ¿verdad? preguntó Atterson. Claro que no señor dijo el otro. Él nunca viene a comer y no se deja ver demasiado en esta parte de la casa. Como mucho viene y sale por el laboratorio. Bien buenas noches Buenas noches señor Atterson. El notario se dirigió a su casa con el corazón en un puño. Pobre Harry Jekyll pensó. Tengo miedo de que esté envuelto en un buen lío. Cuando joven siempre fue de temperamento fuerte y aunque haya pasado tanto tiempo vaya uno a saber. La ley de Dios no conoce prescripción. Por desgracia debe ser así. El fantasma de una vieja culpa el cáncer de un deshonor escondido y el castigo que llega pede claudo después de años que la memoria ha olvidado y que el amor de sí ha condenado el error. Impresionado por esa idea el notario comenzó a analizar su propio pasado buscando en todos los rincones de su memoria y casi esperando que de allí como de una caja de sorpresas saltase de repente alguna vieja infamia. De su pasado no había nada para reprocharle. Pocos podían haber deshojado con menor apreción los registros de su vida, pero Atterson se reconoció muchas culpas y sintió una profunda humillación apoyándose solo con sobrio y timorato reconocimiento en el recuerdo de muchas otras en las que había estado a punto de caer pero que por el contrario había evitado. Volviendo a los pensamientos anteriores pudo concebir un rayo de esperanza a este señorito Hyde se dijo si se lo estudia de cerca se le deberían sacar sus secretos secretos oscuros a juzgar por su apariencia al lado de los cuales también los más negros de jekyll trasplandecerían como el brillo del sol las cosas no pueden seguir así siento escalofríos al pensar en ese ser bestial que se desliza como un ladrón hasta el hecho de harry pobre harry que despertar y un peligro más porque si ese Hyde sabe o sospecha lo del testamento podría impacientarse por heredar ah si jekyll al menos me permitiese ayudarlo si si al menos me lo permitiese se repitió porque una vez más habían aparecido ante sus ojos nítidas y como en transparencia las extrañas cláusulas del testamento no 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 no